Tal vez andes por la ciudad de Chihuahua y quieras conocer un poco más la catedral, pero ¿cuáles son los datos históricos o curiosos que guarda este hermoso recinto? Según los datos recopilados por Francisco R. Almada, el costo total de la catedral ascendió a 900 mil pesos mexicanos, una cifra considerable para su época. Hasta 1886 existía un cementerio anexo a la catedral, el cual fue eliminado por órdenes del ayuntamiento. También al entrar a la catedral, en el lado izquierdo se encuentran la reliquia del padre Maldonado, que es el único santo chihuahuense, y también el señor Mapimi, que se dice que está desde que se inició la construcción de la catedral, o sea, ya hace algunos cientos de años. Dime, ¿qué otro lugar te gustaría conocer de Chihuahua?